¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Veníamos anunciando que hoy tenemos un programa especial. Acá estoy con mis amigos. ¿Cómo están? Bien, bienvenidos a todos. ¿Cómo estás? Bien, y qué repercusiones del programa anterior. Qué lindo lugar. Pero hoy el color y las flores van a estar por Micaela en el programa también. También. Nosotros somos muy amigos del verde. Sí. Bueno, vamos a ver justamente lo que es la floración. Micaela nos va a enseñar lo que es la floración de primavera a verano. Tenemos música también porque nos va a estar visitando la banda Apeirón, que es tributo a Pink Floyd. En esta banda que ya la pasó todos los tiempos. Y estamos llegando ya al final del ciclo de este año, de cada día. Este es el anteúltimo programa. El sábado que viene va a ser el último. Y bueno, con el placer de haber hecho cosas muy lindas. Pero bueno, en este programa además estuvimos en la Escuela Polivalente de Arte con Leandro. La verdad es un orgullo tener instituciones de educación gratuita como la Escuela Polivalente acá en Marquebla. Sí, siempre que hablamos de vocaciones, cómo se desarrollan a partir de ese momento. No, pero son divinos. Bueno, y muchos temas más. Susana de Soto, cocina para vegetarianos. Interesante hoy. Para toda la familia. Pero bueno, empecemos con lo que tiene que ver con las mascotas. Esta vez vamos a hablar de los gatos. Ajá. Sí, la doctora Velázquez nos cuenta que vos tenés estrés a veces. Y sí. ¿Vos también? ¿Vos todos en estos días? Mucho. Yo no, ¿sabés? ¿No? No sé lo que es el estrés. La verdad no. Gracias a Dios. Yo me tomo la vida con tranquilidad. Soy apurada para hacer las cosas, pero no me estreso. Pero los gatos sí. Ajá. Son muy sensibles. Y tienen estrés realmente. Escuchá. ¿Se estresan los gatos? Ay, sí, sí. Sobre todo los gatos, más que los perros. El que tiene gatos se va a dar cuenta que tanto subir un gato al auto, y llevarlo al veterinario, es todo un estrés. El mismo estrés que a veces lo tenemos que poner en transportar, poner una transportadora y llevarlo, y estar en una sala de espera que hay perros. Eso tienen que tener mucho cuidado. Siempre avisar, el veterinario ya va a saber. Hay veterinarias que ya tienen separado la parte de gatos y la parte de perros. Entonces, o si no lo tienen, pueden pedir estar en un lugar tranquilo con su gato. Otra de las cosas que podemos hacer, que es algo tan estresante llevar nuestro gato al veterinario, es, si lo llevamos en la transportadora, poner una mantita para taparlo. Tapar la transportadora. Eso los mantiene mucho más tranquilos. Y si es que lo vamos a hacer algún tipo de cirugía, siempre relajado, no que llegue con todo el estrés a la veterinaria y someterlo a la cirugía y todo eso. Y nosotros imaginemos que estamos adentro de una transportadora que va y que viene y la ponemos arriba de la mesa de cirugía. Por eso mismo, al gato, tranquilo. Siempre digo que al gato lo tenemos que tratar con mucha suavidad, tranquilo. Por más bueno que sea el gato, si él se estresa, nosotros no podemos hacerle nada. ¿Cómo se manifiesta el estrés en el gato? Muchas veces, por ejemplo, cuando es un gato que está acostumbrado a estar con personas mayores o con una sola persona. Por ejemplo, ahora en las vacaciones que tenemos que viene la familia a visitar a los abuelos que tienen gatos, esos gatos muchas veces sufren tanto estrés que se ocultan. Muchas veces se les cae el pelo sin ningún motivo y ninguna lesión en la piel. Se les cae el pelo o dejan de comer. Es importantísimo tener mucho cuidado con el estrés en los gatos, sobre todo los que están en post-cirugías o post-tratamiento. Siempre recordar que el gato puede modificar hasta sus glóbulos blancos, toda su fórmula de sangre por estrés. Así que, bueno, tranquilos con nuestros michis, el gato no es un perro. Siempre tener mucho cuidado con el estrés en los gatos. Gracias, Claudia. Un placer. Muchas gracias a la doctora Claudia Velásquez. Y ahora que vienen los días tan lindos y te gusta ver el mar, también tenés la posibilidad de ver Mar del Plata desde el mar. ¿Dónde? En el crucero Anamora. Con más de 30 años recorriendo la costa de Mar del Plata y dándole a las familias un día más que especial. Conocé otra Mar del Plata desde el crucero Anamora. Disfrutá en alguna de sus tres cubiertas. Solarium con bar tropical. Gran salón panorámico. Y su exclusivo down bar con pista de baile. Vení, subíte ya al crucero Anamora. La mejor platea de Mar del Plata. Bueno, habíamos anunciado que hoy tenemos comida para vegetarianos y para todos los no vegetarianos también. Es comida sana, es producto de estación, las verduras, los vegetales son excelentes y las variantes son muchísimas. Pero bueno, la posibilidad de hacerla en la plancheta. La original. La original, que se hace en Mar del Plata, se vende en todo el país y también en el exterior. Sí. Y que además ahora tiene las tapas. Se deslizan como todas las amas de casa queremos. Suavemente, no se te caen, no te quemás. Una maravilla. Mirá la receta de hoy. Auspicia este espacio, la plancheta, la original. ¿Qué tal? Gracias por ver el video 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 Complejo Gastronómico Gracias por ver el video 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 Especial para Spinning Gracias por ver el video Vamos a ver el video en que vamos a ver el video que también sonb a ver las a volumen akan y en esta época los Twilightos Unos Diantrus algunos Diantus o Clabelinas Como les suena llamar que también son anuales Algunas son las que tengo en esta variedad y también jugar mucho con las Salvias que son las que son las reinas del otoño pero en primavera ya y verano empiezan a florecer y son las que más atraen los colibríes a nuestro jardín. La idea de esto es tener un jardín florido todo el año, con follaje todo el año y que tenga un movimiento durante todo el año. Nos vemos en el próximo micro. Si estás ya organizando las fiestas de fin de año, recordá que la Serranita te espera al pie de las sierras con un excelente asado criollo, la oportunidad de pasarlo con tu familia o con tus compañeros de trabajo. Viví una experiencia apasionante y divertida en medio de un paraíso. La Serranita Foot Golf. Al pie de la sierra, una exclusiva cancha de 18 hoyos para disfrutar con amigos y en familia. Torneos especiales. Descubrí el Foot Golf, aire puro y deporte en Complejo La Serranita. Autovía 226, kilómetro 24 y medio, 463-0468. Búscanos en redes sociales. Torneos especiales. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra escuela. Muchas gracias Liliana, la verdad es que es un placer recorrer una institución que ofrece educación gratuita tan amplia y que enseña con tanta pasión como hemos visto a través de los docentes y alumnos de esta escuela. Contanos qué carreras se dictan aquí. Bien, nosotros hacemos una secundaria especializada en arte, en la cual a la mañana se cursa el bachillerato común, como todas las escuelas, y a la tarde cada uno de los alumnos elige una carrera artística. Puede ser danzas, danzas clásicas, danza folclórica, música, distintos instrumentos o artes visuales, con las especialidades de pintura o grabado. Estábamos recorriendo justamente las distintas clases, veíamos chicos muy jóvenes interpretando instrumentos, las chicas haciendo danza, y el chico también que tuvimos oportunidad de grabarlo, un malambo. Sí, con ropa de entrenamiento, digamos, de ensayo, pero bueno, se lució, se vio como... Y con alegría, con alegría, que es lo importante, educar y recibir educación con alegría. Liliana, ¿cuántos alumnos tiene la escuela en este momento? Tenemos cerca de 700 alumnos. ¿Cuántos docentes? Y docentes, 320 y pico de docentes, ya que bueno, que algunas de las especialidades como música, cada docente tiene un grupo muy reducido de alumnos, porque el instrumento necesita tener individualidad, exactamente, un estudio personalizado. Sabemos que la cooperadora también cumple una función importante en la institución. Tenemos una cooperadora muy fuerte, muy trabajadora realmente, son padres de alumnos nuestros, que a la vez de encargarse de arreglos cotidianos, de baños, techos, pisos, de urgencias. Además, este año se han encargado del kiosco, del bufé de la escuela, en la que brindan comida, no solo sándwich, sándwich también, pero brindan comida, comida, a un muy buen precio. Así que la mayoría de los chicos quedan a comer acá. ¿Cuándo es la inscripción? ¿Hasta cuándo se pueden inscribir los que estén interesados? La inscripción para primer año, segundo, tercero y cuarto, ahora les voy a explicar eso, es el 11, 12 y 13 de noviembre, de las 10 de la mañana a las 14 horas. Lo que les quería comentar es que para primer año las inscripciones van a sorteo, y en cambio para segundo, tercero y cuarto, los alumnos tienen que rendir un examen de nivelación de la especialidad artística que elijan. O sea, la parte de secundario, el pase es automático, pero la parte artística tienen que rendir un examen de aptitud. Bueno, para culminar tanto trabajo, sé que están preparando un espectáculo, contanos. Sí, estamos preparando un espectáculo de fin de año, que desde hace muchísimos años se realiza en el auditorium, en la sala Piazzolla. Esto va a ser el 23 de noviembre, en dos funciones, a las 18.30 la primera, y a las 20.30 la segunda. En ese espectáculo se muestra toda la actividad que hacen los chicos. Realmente es un espectáculo profesional, si pensamos que son solamente alumnos de secundario, pero realmente el resultado es profesional. Bueno, fue un placer realmente conocer la Escuela Polivalente de Arte y ofrecerte la voz también para que recuerdes que Mar del Plata tiene estas instituciones con educación gratuita de primer nivel. Nos vamos despidiendo porque así, chicos, el programa pasó rapidísimo. Y el ciclo, ¿qué dijiste al principio? Este es el último programa de este ciclo. Nos despedimos la semana que viene, yo me voy de viaje, descansamos, dejamos descansar los auspiciantes, pero volvemos con marzo con unas sorpresas tremendas. Ya con la temporada número 20. Sí, sí. Increíble. Y estamos trabajando, hay nuevas secciones, se vienen cosas muy lindas. Nuevos espacios, pero no vamos a decir nada. Bueno, muchas gracias a todos los que nos siguen semana a semana, y ya tengo que decir año a año, le mostramos la ropa, me viste como siempre entre nosotras. Me viste en Castelli, casi Güemes. Muchas gracias a Karina y a Gloria que eligieron para mí esta semana esta remerita de Fibrana Divina en Batik, que se usa muchísimo, con pantalón de gabardina negro. Muchísimas gracias por acompañarnos también con la producción. Bueno, chicos, ahora sí nos despedimos. Gracias. Gracias a vos. Gracias a todos. Gracias Gaspar, que hoy hizo cámara, reemplazando a Germán. Gracias Leandro, como siempre, el compañero laboral excelente, compañero de tanto tiempo, y nada, que siempre estamos luchando toda la semana juntas, ¿no es cierto, Leandro? Y también un agradecimiento a la gente, que está prendida siempre a las redes, ahí nos siguen, acá, ya Gonza está poniendo acá abajo, a nuestra Instagram y nuestro Facebook, que la verdad están muy activos comentando cada nota y tirando siempre buena energía, así que bueno, vamos a seguir en contacto por ahí. Y bueno, lo lindo también que en YouTube pueden encontrar todos los programas, todas las promos, y además las notas por separado, porque muchas veces la gente quiere volver a ver alguna nota, así que bueno, nuestras redes a disposición de todos ustedes. Gracias chicos, que Dios quiere, nos encontramos la semana que viene con el último programa por este ciclo. Les mando un beso muy grande a toda la gente de Telefema de Plata, que también siempre está apoyándonos. Gracias por todo y nos encontramos, que Dios quiere, la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!